Hola chicos y chicas, el día de hoy tengo una súper recomendación para ustedes, son las grutas de Tolantongo, en este video les traigo todos los detalles para que puedan pasarla después de estos días tan difíciles de cuarentena, puedan desestresarse con su familia, es una opción verdaderamente exquisita, deliciosa y la verdad económica, entonces chicos pues espero que les disfruten mucho este video, les traigo todos los detalles Hola, quédate conmigo en este video porque te voy a decir cual será la quinta dinámica para el sorteo de dos cajas de pañales, en la página de Small Baby Store necesitarás saber dos frases y al final te voy a decir como Sumérgete en las espectaculares grutas de Tolantongo Estamos en las rutas de Tolantongo Hola, yo soy Gaya Lod, no pierdan la oportunidad de suscribirse por favor, les voy a traer muchísimas sorpresas para ustedes, ya saben estamos enlazados con la página de Small Baby Store de Facebook, ahí les voy a traer bastantes regalitos que solamente van a ser para ustedes que son suscriptores beneficios exclusivos Y todo esto es totalmente gratis, aquí abajo van a encontrar una campanita y una opción donde dice suscríbete, denle click ahí, es bastante facilísimo y activen la campanita para que cada que yo suba videos me apoyen viéndolos y pues esta comunidad puede ser verdaderamente grande y con muchísimas sorpresas y regalos, así que disfruten el video y vamos a empezar Las grutas de Tolantongo se encuentran en el estado de Hidalgo, te recomendamos salir tempranito ya que son aproximadamente 4 horas de camino desde la Ciudad de México Solamente tienes que tomar la carretera a Pachuca, dirigiéndote rumbo a Actopan y luego a Ixmiquilpan Abren los 365 días del año, la taquilla da servicio a partir de las 6 de la mañana a las 10 pm, el horario de las grutas y balneario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde La entrada tiene un costo de 150 pesos diarios por persona, el precio del estacionamiento es de 20 pesos por vehículo, te dan lugar más no custodia del mismo, así que te recomiendo guardar bien tus pertenencias Te comento que no cuentan con reservaciones de ningún tipo, así que te recomiendo que llegues tempranito para que disfrutes al máximo Considera el área de acampar que va de un costo de 120 pesos para casa de 2 personas hasta 300 pesos para una casa de 10 personas El precio de las habitaciones de hotel van desde 750 pesos para 2 personas hasta 1300 pesos para 6 personas Hay viajes independientes que van desde 10 pesos hasta 60 pesos para que puedas llevar tus maletas y trasladarte en el parque porque las distancias son muy largas Este es el río Telman, aquí el agua está en una temperatura de entre 36 y 38 grados, no es más permitido entrar con mascotas al río ni alimentos Es recomendable que lleves zapato acuático, si no conseguiste en el camino encontrarás aquí en el lugar tiendas de souvenir donde podrás conseguirlos Los precios del lugar son bastante accesibles, puedes encontrar los de 80 pesos y pues por tu seguridad si sería de suma importancia que las llevaras Ya que puede ser, resbalosa las piedras del río y empuja este con fuerza, en temporada de lluvia no te permiten acercarte al río por tu propia seguridad Hola amigos, pues comimos en este lugar, habían platillos muy económicos la verdad y bien servidos Estuvieron llenadores, ahorita en un momento les enseño las fotos para que vean de que trata Bueno, entonces que les puedo decir, más o menos una orden de 3 o 3 bien servidos, justo 50 pesos Hay un menudo el día que te incluye frijoles, tortillas, arroz y utilizado por 70 pesos, surro fresco 20 pesos Bueno, la verdad que me pareció bastante interesante Se los recomiendo Miren todo lo que subí, estas son las cabañitas Que están en reta por si se quieren quedar un fin de semana Y bueno, pues aquí vamos en camino, si ustedes no quieren caminar, son como 10 minutos caminando para llegar a los túneles Pueden tomar los taxis que aquí les voy a poner, cobran 80 pesos y los suben hasta donde están las escaleras Depende la distancia y el tipo de transporte, pero van desde 10 pesos hasta 60, 80 pesos De todas formas yo les recomiendo que si tienen ganas de caminar, vayan disfrutando un poquito del paisaje que pueden obtener Ahorita estamos parados en una especie de mirador que da hacia las grutas Ahí están las grutas, que es donde estábamos hace ratito abajo, miren que hermosa vista Preciosa Pues aquí estamos amiguitos, ahora vamos en camino a lo que es el túnel y la cascada Aquí están las cascadas, en este lugar es imperdible la foto familiar con tus seres queridos Así que no olviden llevar su cámara ¡Suscríbete al canal! Este es el acceso a la gruta Debes hacerlo con traje de baño No puedes ingresar tu toalla, así que considera eso Hay unos casilleros antes de entrar a la gruta en los cuales podrás guardar tus pertenencias Tiene un costo de 100 pesos, pero cuando recoges tus cosas y entregas la llave te devolverán 50 Así que el costo es realmente de 50 pesos por casillero No olvides llevar una lámpara y tu cámara si es que quieres capturar alguna fotografía Esto es un verdadero espectáculo Esto es el túnel Hay que formarse para poder pasar Por allá de ese lado hay un como... Como una taberna Se ve todo oscuro Tiene que irse girando porque yo le doy una cuentita lástima Que no me llevé el celular porque no sabía ni muy esta situación Pero la verdad está muy padre Son autocóbicos, no se los recogiendo para nada No se ve nada Estas son las posas También es requerido que si llevas bebés sea con pañal acuático y no pañal normal Igual el ingreso es con zapato acuático y recuerda que es preferible lleves alguna cámara acuática por cualquier accidente que pueda surgir con tu equipo fotográfico Bueno pues con esto terminamos, estamos en las rutas de Togarankutongo y pues yo se los recomiendo Vaya logo, espero que sigan en este canal y puedan regalarme una suscripción Los dejo con estas bellas imágenes y este bello paisaje Ahora si llegamos al punto en el que te voy a explicar ¿Cómo puedes participar en el sorteo de dos cajas de pañales? Huggy Supreme Lo único que tienes que hacer para poder participar es estar suscrito en este canal y activar la campanita Ponerme en los comentarios un listo ya Y mandarme un mensaje de texto privado en el que me digas en qué video encontraste y en qué minuto las frases siguientes La primera es Un verdadero hombre ama a su mujer y coloca a su familia como lo más importante en la vida Y la segunda es Vamos a seguir con el que sigue Bueno chicos pues espero que les haya gustado este video, esta alternativa que les doy para pasando estos días difíciles Entonces pues bueno solamente lo único que quisiera pedirles es el apoyo de ustedes Recuerden ver todos los videos aquí va a desplegarse en la parte de abajo una lista de reproducción con todos los demás consejos que traigo para ustedes Y pues eso me va a ayudar bastante la verdad que espero que puedan apoyarme Necesitamos llegar a esas metas, recuerden estar al pendiente de estos sorteos que traigo para ustedes Los regalitos están hermosos Y pues por ahí en Facebook van a checar las dinámicas nuevamente pues les comento ahí para que no se les olvide Y chicos pues hasta la próxima, vamos a esperar el próximo video Bye